Para disfrutar los subtítulos en tu lenguaje en este video, solo tienes que ir a la tabla en la derecha de la izquierda. Tienes la opción activada y elegís la configuración. Translates y elegís el lenguaje que prefieras. Ahora disfruta este video. Ya lo tenemos aquí. Vamos a hacer lo de siempre en nuestra sección de una vitrina. Lo veremos detenidamente por fuera y por dentro. Os contaremos su historia y nada. Y luego lo veréis en nuestra vitrina particular. Así que no me entretengo más. Yo soy JP y esto es el LotPiC Lessie Books. ¡Comenzamos! Bueno, pues ya tenemos aquí este precioso modelo, este icónico taxi, como os decía, durante los años 60-70. Este modelo en concreto fue protagonista de la mayor parte de las ciudades más grandes de Estados Unidos. Este modelo, os contaremos la historia al final, pero bueno, básicamente para que lo sepáis, esto es una marca que se llamaba Checker, la marca, que era una marca que desarrollaba estos coches solamente para ser taxis. Luego, bueno, a posteriori ya sabéis cómo son los coleccionistas, se hicieron con ellos para otro tipo de usos, pero estos modelos se creaban y se desarrollaban solo para ser taxis. O sea, que la marca Checker, Checker Cab, bueno, Cab era para el tema de los taxis, pero bueno, la marca Checker desarrollaba coches solamente para que fuesen taxis. Dicho esto, lo que os digo, la historia la conoceréis al final del video. Aquí tenemos el modelo, 1977, New York Checker Taxi. Estas son las referencias, cambio de trencillas, magna atracción, iluminación delantera y trasera, los detalles, marca de la casa y aquí sabéis el sistema digital que es compatible y el sistema digital plug and play. O sea, que es muy fácil de quitar. Sería quitar un pin y conectar el chip para hacerlo compatible con el sistema digital de Super Slot, Scalestrick Super Slot. Vamos a ver la parte de abajo, las típicas trencillas de recambio que nos deja Scalestrick y en la parte trasera, pues nos encontramos con esto de aquí, con el Super Club de Super Slot, que nos podemos hacer socios del club de Super Slot. Aquí tenéis la dirección, aquí tenemos la referencia del modelo, 1977, H4432 y bueno, todas estas son las iconografías de Horny Hobbies con las que podéis interpretar lo que os hemos mostrado en la parte delantera. Vamos a abrir la caja simplemente tirando para arriba. Es fácil, ahí lo tenemos. Y vamos a sacarle de su base. Dejamos la base por aquí atrás. Como veis, la caja es un poco diferente a las normales. Es metida hacia adentro y es sobre todo porque este coche tiene una altura considerable. Es bastante alto. Pero bueno, vamos a echarle un vistazo. Lo voy a acercar aquí y vamos a tirar de macro. Aquí lo vemos. Fijaos qué bonito es. Es una réplica preciosa. Ahí lo vemos con New York C1. Si no me equivoco mucho, ahí tenemos la estatua de libertad. Y luego detalles como, bueno, pues como veis, el frontal, este cromado de estos modelos clásicos. Aquí en el lateral la placa con los precios de los viajes. El número de referencia del modelo, New York Taxi. Aquí tenemos al conductor, un conductor clásico con esas patillas. Y luego todas y cada una de las, todos y cada uno de los detalles de este modelo que es una pasada. Vuelvo a repetirlo. Es que Alestrix Super Slot hace unos modelos, hace unas réplicas increíbles que los coleccionistas, pues obviamente, querrán tener en sus vitrinas. Y este modelo es espectacular. Fijaos qué bonito la matrícula. Me encantan los detalles de la matrícula. Si no me equivoco, esto puede que sea el tapón del combustible. Sí, seguramente. Ahí tenemos los intermitentes. La parte trasera. Y aquí tenemos la parte de arriba del número de taxi, que seguramente, no sé si se iluminará o no, lo veremos. Ahí no parece que se vea muy bien, pero bueno, quizá esto se acabe iluminando. Ya lo veréis al final, cuando lo pongamos en la pista. Y luego la parte de abajo, pues bueno, lo clásico. Aquí tenemos la trencilla con las ruedas, que bueno, el grip seguramente nos interese, pero bueno, aquí lo tenéis. Las ruedas que vienen con dibujo. Vamos a intentar ahí que se cuadre un poquito para que podáis ver bien el dibujo. Y luego tenemos aquí el imán, que en este caso no vamos a retirar. Y parece que lleva un motor transversal, que ahora lo veremos cuando lo desmontemos. Poquito más. Aquí tenemos la tapa para el sistema plug and play de Super Slot, en formato digital. Y esto es lo que nos muestra este precioso coche por fuera. Así que vamos a abrirlo, vamos a ver cómo es por dentro. Y seguimos con el análisis. Vamos allá. Bueno, tres tornillos para separar carrocería de chasis. La levantamos y como os habíamos comentado al principio, bueno, está esto un poquillo suelto, como os habíamos comentado al principio, ya podéis ver que tanto la carrocería como el chasis van unidos con este cable que seguramente iluminará la parte del cartel de libre del taxi. Dicho esto, cockpit en plástico, bastante rígido, que aquí, bueno, va un poquillo suelto. Tendríamos que pegarlo. Pero esta carrocería es, bueno, es bastante rígida. Y lo veis, bueno, es una carrocería para mostrar los detalles de este modelo, que son bastante altos. Y, bueno, nos vamos a lo que es el chasis. Y en el chasis nos encontramos, pues, con lo clásico. Aquí tenemos luces delanteras y traseras por LED, transmisión 1136 transversal y cojinetes en la parte trasera de nylon. En la parte delantera, como sabéis, el eje va imbuido, va metido dentro de ese chasis. Aquí tendríamos el sistema plug and play para el sistema digital de Scalestrick Super Slot y un motor de 18.000 revoluciones transversal, que, bueno, que funciona bastante bien y que da lo que tiene que dar a este modelo para que se mueva por pista. Aquí tenemos el imán, que obviamente no vamos a quitar en esta sección. Y poquito más, que tiene que mostrarnos este taxi de Scalestrick Super Slot, de este modelo que ahora vais a ver en la parte que falta del vídeo. En la parte donde os contamos la historia y donde lo veréis en pista. Posiblemente uno de los iconos de la historia de Estados Unidos, la mítica marca de taxis Checker se convirtió en todo un referente, al ser, en la década de los 60, el principal proveedor de taxis en la ciudad que nunca duerme. Durante generaciones, la marca se competía a las calles de diferentes ciudades, como la de Chicago, en la que solo existían dos compañías, Checker Taxi y Yellow Cab. Estos modelos montaban motores de seis cilindros, aunque posteriormente llegarían a los ocho cilindros en V, que otorgarían hasta 300 caballos de potencia a estos enormes coches, con una distancia entre ejes de hasta 3 metros. Finalmente, al ser la única compañía que fabricaba sus propios modelos explícitamente para ser taxis, hizo que Checker se apoderara de todo el parque de ciudades como Nueva York, para convertirse en única empresa de Estados Unidos. Aunque en 1982 su andadura por el mundo del servicio público terminaría al desaparecer en ese año la empresa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.